¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? La Universidad Nacional de Entre Ríos, siendo conduyente con su historia y con su preocupación por el bienestar estudiantil, en un momento en el cual, socioeconómico complejo, ha decidido de manera excepcional incrementar el valor de las becas que la Universidad otorga a sus estudiantes, e incrementar también el fondo de comedores. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos, conforme al presupuesto que nos fuera otorgado para el año 2019, en realidad congeló la mayoría de las partidas que tenían que ver con extensión, con investigación y con programas académicos, y priorizó, obviamente, los gastos directos que hacen al funcionamiento de la Universidad y las políticas de bienestar estudiantil. En ese momento, lo que se pudo hacer fue otorgar nada más que un incremento del 20% en los programas destinados al bienestar estudiantil. Así que las becas que estábamos pagando durante este año habían tenido un incremento del 20%. Lo mismo que lo que en el presupuesto aparece como fondo de comedores. Obviamente, en función de la coyuntura actual conocida por todos nosotros, la fuerte devaluación de este último mes, que obviamente genera mayor inflación, nos ha parecido oportuno intentar volver a reforzar, digamos, estas partidas. Y es así que, de manera consensuada con todos los decanos de nuestras unidades académicas, hemos acordado otorgar un incremento adicional en las becas que nos permiten llevarlas a 3.200 pesos, de manera retroactiva, el 1 de agosto del 2019. Es decir que nuestros estudiantes que reciben becas van a estar cobrando un adicional en este mes de septiembre, en algunos días, de 6 ciertos pesos, y a partir de octubre van a estar cobrando una beca de 3.200. A sabienda que esto es insuficiente, pero que de alguna manera intenta, digamos, llegar con alguna pequeña solución a la situación de nuestros estudiantes. De la misma manera, tratando de que no se resienta nuestro servicio de comedores universitarios que tenemos en todas nuestras sedes, se va a destinar una partida adicional de 500.000 pesos que tiene por objeto, digamos, bueno, de alguna manera subsidiar y apoyar la compra de insumos de los comedores universitarios, que esto, bueno, va a ser distribuido entre los distintos comedores de manera proporcional a cómo participan las unidades académicas, que es como se distribuye siempre esta partida de fondos de comedores.